Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Walking Dead Continuamos justamente donde lo dejamos, estamos en el episodio de Mission, vale, y como sabéis pues nos capturaron Después de ir a investigar el ferry, llegaron esta gente, nos capturaron, vale, a mi y a esta chica junto con otro chico más, vale Bueno y a mi y también al compi que nos acompañaba, así que sin más estamos aquí buscando una forma de liberarnos y vamos a ver que tenemos Juguetes, a desacuerdo otra vez, no, mal asunto, vale, a ver que más No hay nada por aquí, candado ¿Qué candado que pasa tío? ¿Por qué ponía ahí candado? Vale, pues no sé Algo tiene que haber por aquí para poder liberarse Uff, un rollete Hasta con las visiones Esto me ha fregido Se siente culpable por su muerte, ¿no? Probablemente A ver que podemos hacer Si quieres salir de esto, necesito que me diga la verdad ¿Vas a ver esos cuerpos de la feria? Eso fue otro grupo Nos trajeron con ellos a veces Randal mató todos Todos, incluso los niños ¿Vale? ¿Vale? He came with his whole crew And he just Murdered them How do you know? Did you see it happen? We were on a supply run We heard gunshots and screams We tried to look for survivors, but And they took what was left That's why this stuff is here That's what they do They think they own everything on the water Peligrosos, ¿eh? Parece Well, you know what happens They just It's nothing to them They'll kill you without a second thought If there's anyone out there that you care about Don't tell these people a thing Someone's coming back Pues ojito con esta gente Espérate amiguita No la lies Suelta a ella Tenemos que soltarnos nosotros, ¿no? ¿O qué? Escucha Whoever comes through that door We jump them That's the only way We're getting out of here Okay Venga, go Bien, eh Pero ojo, yo no me he quitado la historia esta Uff, con una K Vamos, go Has quedado sin napea, hijo Uff, toda la nariz rota Uff, no salió bien la jugada, ¿eh? Ja, ja, ja Pero, madre mía, qué rotura de napea, tú Uff Se la ve malherida, ¿eh? A la otra Sabiendo lo que hicieron, locos Aunque bueno, igual miente No creo, no tiene pinta de mentir Esta gente se la ve peligrosa So, Michonne I've heard your friend call you that That's a great name Norma I always wanted to be a Veronica or Gwendolyn when I was a girl But I've made my peace with her, I suppose You're lucky, though You've got a name people, remember Michonne Damn, that's good A nice, strong name Can you get to the point? I'm sorry about all this, but I just want to talk, that's all Then you mind taking these off? Sure, once I get to know you better I know you're angry, but try to consider things from my perspective Everything points to you stealing from me, from my people That puts you and I on opposite sides of the fence If that's not how you see it Enlighten me Help me understand If all goes well I'd be happy to remove them for you You want to know me Let's talk That's what I like to hear You're gonna help me get to the bottom of things Mmm, yo creo que If you do that And you get to go home Si lo hacemos Se carga Um Go on Consider it a peace offering You and I are gonna come to an understanding No thanks That's too bad Can't say I didn't try to be nice So tell me You and Samantha How long you all been together? Haven't seen you before But then you might have been lying low You seem brighter than Samantha It's only been a few months now Vamos a mentir Pues es que lo que os decía Yo creo que si le decimos la verdad Los mata, eh Tiene toda la pinta Por eso nos pregunta A ver quién ha sido el que ha robado, ¿no? Stumble on it Out there in the middle of the water It's just a little difficult To wrap my head around Ending up there Of all places What do you want me to say? We were in the area Saw the fairy That's what happened You're gonna have to give me more than that So how about your group? Are there others? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te lo voy a decir, amiga? I need to know who's with you Can act on incomplete information It's nobody else That's interesting Maybe I haven't been clear The only reason you're still sitting here Is because I've decided to let you tell me your side of things Esta gente tiene mala pinta I suggest you stop fucking around Otherwise, this is gonna stop being so pleasant Don't mistake my kindness for stupidity I'm telling you what I know I have a hard time believing that Look, I don't mean to lose my temper with you From your side, I'm sure this looks bad I get that But there's more to this than you realize Samantha really isn't the kind of person you want to get involved with That girl is a natural-born liar She's good I'll bet she laid it on thick for you Said it was all her fault She's sorry And won't you please help her escape Big, bad Norma Am I getting warm? Wouldn't be the first time she fed that line to somebody You almost believed her, didn't you? She hasn't said anything like that She will She's lied to us before Stolen from us before No, I get it, I stay I can see why I might be just a tad frustrated I mean, I let her go No consequences And now she's stealing from me again How am I supposed to feel about that? I don't see how this is my problem You're sitting in this chair in front of me Because she made it your problem That's what she does Drags people down If you think I'm educated, no? Honest to her There's a fine line between being generous And being taken advantage of Everyone deserves a second chance I believe that But never a third You have a second chance The people of the ferry We're going to ask them What about those people on the ferry? Children Whole families Executed How many chances did they get? No, we didn't do that Scavengers killed those children Their families, everyone Then they took over So Randall went down there Gave those murderers justice Made sure they'd never kill again That's what we do here Protect people Hmm, no lo sé No sé a quién creer, tío I'm not telling you anything I'm not telling you anything You don't know No more beating around the bush Where's the rest of it? What? You and those kids were caught with this bag But there's still much more missing Where's the rest of it? Bullets And ammunition Handguns And a couple of rifles All missing He contestado ¿En serio no me ha dado tiempo, tío? What the fuck? Bring in the kid What? What do you do it? Here's how this is gonna work The boy's gonna answer some questions Since you two know each other so well Ostras, tú, vaya marrón Ostras, vaya marrón, tú Hola, tú Es que ya no tienen pinta de ser tan buenos como dice esta Obviamente no nos va a decir que son malos Uh Hostia, vaya marrón Hostia, vaya marrón Hostia, vaya marrón Y la... vamos No la cagues No Estás tonto Pero si eso... Eso es de pura lógica, loco Que yo no iba a haberle contado nada más Ostras, ya me hallo tú Loco, es de puñetera lógica Que yo no iba a haber contado eso Y esa pensaba que sí que iba a coincidir Tengo que extender mi hospitalidad Tengo que extender mi hospitalidad Él está diciendo la verdad Yo soy la que mentira Esta gente es peligrosa, eh No me fío de ellos Me fío más de los dos chavales Del chico y de la chica No sale muy bien la jugada Pero es que Yo pienso que si hubiese sido directo Contándoles todo Así es como que se ha distorsionado un poquillo la realidad, ¿no? Al mentir Pero al haberle dicho la verdad Yo creo que al chico y a la chica Les iba a castigar o algo, eh Seguro Porque iban a quedar ellos dos como culpables Entonces Este tío es un poquillo Un poco espabilado Lo que hay ¿Han ellos terminado con esto? ¿O es que se va a ser más difícil? Tendrán juntos, Greg ¿Qué piensas que estoy haciendo? ¿Qué piensas que estoy haciendo? ¿Qué piensas que estoy en la מ produto? ¿Qué piensas que estoy en la persona? ¿Qué piensas que uno se va a hacer? ¿Qué piensas que me vean ahora? ¿Qué piensas que lo veo? No he nunca ha hecho eso Dejadme ¿Dejadme Dejadme Dejadme ¡Para ser tan miedo! es malo pero la gente son peor ¿no? no sabía que era tan malo ellos saben lo que hacen ellos simplemente no importan gente, walkers no hay diferencia quieres seguir viviendo? confío en ti mismo parece una vida divertida no sé lo que es que digo eso pero la gente familia es la única razón que vivía ¿qué si no tienes eso? yo dejé ellos mis hijas no sabía te mentes te mentes para vivir así que sigas pero cuando te parles si no 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 I know just where to put you What the hell Jonas Haven't you got a patient that needs you No, you can't just barge in here Jonas See, not everyone here lives in squalor Jonas and Zachary had the nicest room on the ship The good doctor deserves it Gosh, he just works so hard What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas Okay, fine, Randall That's right You do nothing You cower and you whine Because you don't have the balls to do things That they're doing around here This is how you treat your own people? Only when they need it Look, whatever you're gonna do, Randall No, I'm not gonna do shit Your fucking uselessness stops now Time to earn your keep Here Go on Shit, that us Oof Where are the rest of the supplies? Oh, shh Hey, you shouldn't keep your finger on the trigger Don't tell me how to hold a fucking gun I don't know, Zachary Maybe she does know better than you Just because Randall's an asshole Doesn't mean you have to be Hey You're gonna take that, Zachary? Le va a meter un tiro a este Like him Prove it I don't think she's taking you very seriously Come on Muy listo no ha sido este tampoco Dejándole una pipa, eh Now That's it Be careful Don't get too close to her now Please We all need to calm down Just take a deep breath, okay? Talk to us I'll stay calm If you do Hey Who's in charge here? You or her? Huh? Uy, 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 dios mio Le dale un tiro a este hombre Ay, dios mio Oh my god Vale, lo típico Tenia que morir a alguien Espejo roto Cortar bridas Oh Let's go Aguanta, loco Uff, meto el estomago, eh Camiseta Venga, go Let me sit down Come on, Greg Come on, don't do this Please Don't do this Think of Think of Alex You're his hero What will he do without you? Not if Not if I could get hero No, you are You are, Greg Please hang on Zombie He's gone Que pena, tío El más inocente He's going to turn, Sam He's gonna He's gonna become one of them I'm so sorry, Sam Oh, God I'm gonna need your help I can't Solo por esto hay que I can't I just need another second Please Pírase de aquí, eh No yet I can't let you go yet Greg Greg Get off me I just need more time Dios mío Greg, please Hold him down Help, help Help I'm so sorry, Greg 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 Pobrecillo, tío. ¡Qué diablos! ¡Cógela! ¡Cógela pipa! Bueno, esta la timbala igual el pulso, eh. ¿Qué ha pasado con él? ¡Habaste de la mierda! ¡No quería decirlo! ¿Crees que eso importa? ¡Habaste de la mierda! ¡Fue un accidente! ¡Suejo! ¡Suejo! ¡Pero, por favor! ¡Lámonos! 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 ¡¿Por qué?! ¡Era un muro! ¡Pero, por favor! ¡No te vas a dejar de esta casa, hijo de mierda! Espérate que hable. ¡Lo, lo digo, Rishon! ¡Pero, pera! ¡Espera! Amiguita, no nos precipitemos. Puede ser nuestro billete de salida de aquí. ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Quietecito, eh, Titán! ¡Uf! ¡Qué dices tú! ¿Qué dices, loco? No creo que se ponga en nuestra contra, tú. Es que la idea no era que la volviese a coger en la pipa, obviamente. Vamos a ver. Son tres episodios, ¿eh, locos? Hemos terminado el primero. Joder, no veas con esta gente, ¿eh? Qué buena pinta, ¿eh? Alguien enterrando. ¡Uy! Te veo en problemas. Uf, qué buena pintita, ¿no? Vale. Mis decisiones, aquí las veis, no están bugueadas. Intentaste acabar con eso. Bajaron el arma, ¿vale? Joder, en la última... Casi nadie la permite disparar, por lo que veo. Vale, tradicional esta Greg con Norma. Vale. Ahí está. Vale, gente, pues vamos a seguir jugando un poquito, ¿no? En el episodio 2. Let's go. Pequeño resumen del episodio 1. Listen, you hear it, right? Sounds like a woman's voice. We're on the mop jack. What did we hit? Hella fine, though. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Ah, mira, si el que hemos elegido no disparar estaba ahí también con ellos. Pensé que estaba en el barco de ellos, no que vino también al ferry. Mamá, ¿dónde eres tú? Grumpelfer? Grumpelfer? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh. Oh, God. You fucking shot him. I didn't mean to. Do you think that matters? Problemitas, problemitas. Amiguitos y amiguitas. Te acabo de salvar la vida, Titán. Como la líes ahora, una y no más, ¿eh? Menos mal. Aceptar ayuda. A ese tío le veo buena onda, ¿eh? Le faltan los dos dedos, ¿no? Y antes intenta defenderle también al chico y a nosotros en el interrogatorio. Ah, fue a avisar al médico. Jonas, escucha. Jonas, escucha. Yo, 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 yo dije que me ayuden a ellos a escape. Entonces, también tenemos que desaparecer. Sí. Ok. Vamos a encontrar Pete. Y sacarle el barco de este barco. Ok. Gracias, Michonne. Por detener a mí. Por lo que quería. Por lo que ha hecho. Estoy feliz de que no maté a Zachary. Tienes que aprender la diferencia entre quien es inocente y quien es culpable. Zachary no fue a culpa. Entonces, puedo tomar una verdadera buena idea de quién es. Ese sí. Ese sí. El buen Randall. Me falta mi compi, ¿eh? Hey, Joe. ¿Puedes darme una mano con algo? No. No podía salir de nada de él. Zachary no fue. Estas personas no están hablando. Sí. El problema es que todavía no sabemos nada sobre él. ¿Dónde está la tía? Le han reventado la cara, ¿no? Ah, ¿no? ¿No la han pegado? Uf, qué problema, gordo, ¿eh? Uf, qué problema, gordo, ¿eh? They see me gone. You haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall. You want to tell me how this happen? Zachary. He was guarding the door. Right. Samantha put you up to this? Where is she? Come on. Out with it. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma. ¿Por qué dices eso? Si yo no quería decir eso de Sam. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. Vamos a darle tiempo. Esa es la buena. Let's go. Cuidado, laca. Vamos, Dios mío. ¡Qué fuerza tiene! Cuidado, cuidado. Vamos. Tú no sabes con quién te has metido. En toda la boquita. Let's go. Esa es. Esa es la buena. Esa es. Uf, salió bien, eh. Por suerte no solté el machete, tú. No, I'm always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Come on. Oof. Hide. Alarm. Alarm. We got trouble. Is this an attack? What's happening? Mike, where are the kids? Prisoners escaped in their arms. Ow. They're ready to tear. Everyone, listen. Everyone, listen. Get down. Prisoners escaped, the meter barbed and dangerous. Stay out of sight. We'll find them soon. We need to spread out. In here. We're totally screwed. The whole town is looking for us. We'll figure it out. Michonne? I'll see if I can find us a ride out of here. Pien, los otros no se escapan, tío. Se van a buscar un problema, eh. Como no se escapen. How many are there? Only three. Shh. Get the hell out of Norma, Grandel. What? We might have to fight our way out. We won't. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No. We are not killing people. I'll give myself up. Pete. It buys you time to escape and no one dies. And I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. Pete, they'll kill you. They won't. You start butchering their people. And our chances are making it out of here. Any of us, go down to zero. I'm doing what's best for my crew. That includes you. Ay, Dios mío, loco, no. Mal asunto, eh. When you get your opening. Run. We've got to stop them. Now. Shoot, now. What are you doing? Si es que se lo cargan. Como se vaya, se lo cargan. No he taking any chances. En el interrogatorio mismamente. Para que hable de donde nos hemos ido. Get ready. Let's go. A volar. Madre de tu, que agilidad, eh. Go. Uff. ¿Te gustó esa o qué? Ojo, cuidado. Con un hacha iba el pavo, tú. Lo siento, loco, pero es que... ¿Qué? Ellos son nosotros. Es lo que hay. Es que ese tío se lo cargan fijo, eh. Si se queda aquí. No. 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 Oh my god. La pesada esta, tú, también del ferry. Vamos, loco. Esa es. Go. Dios, cómo va, ¿no? La barca. Oh shit, el motor. Nos han jodido, eh. ¿Ah, no? Uff. Bueno, pero no estuvo mal tampoco. Salió bien al final, ¿no? Dentro de lo malo. No veas, eh. Les hemos dado duro. No quería arriesgarme a dejarte. ¿Qué más enfada? Y claro, y a lo mejor es demasiado tarde. Una bengala. No quería. Michonne. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué? Ay, Dios. No te disparan eh, desde el barco Dios, que espandito Va a hacer la típica Va a hacer la típica Para quitarles la mandíbula Otro más Qué liada eh Qué liada eh Qué liada eh Qué liada eh Alucinación otra vez Vamos, go Vamos, go Pero por el lateral Si que no la pueden leer Oh no Oh oh Menos mal Que habrá sido los del barco, tío Donde vivíamos, vamos No hay un corto en mi casa, pero no te va a gustar No es tan malo como se ve, sé el camino, esto va a funcionar ¿Estás seguro que esto es seguro? Es seguro que tomar la larga de casa Si sobrevivimos esto, no me llamo no me llamo no me llamo Craig y me llamo uno por uno Pero no creo que tenemos tiempo para eso, seguimos mi camino Que mala pinta, tú Bueno gente, por aquí yo creo que es muy buen momento para dejar este nuevo vídeo de The Walking Dead Brutal episodio, espero que os haya molado a vosotros también Si así no sabéis de apoyarlo con vuestro likazo, vuestro comentario Suscribíos al canal si no lo estáis para more vídeos de este juego More juegos de este estilo Y nos vemos en la siguiente con más y mejor Ya lo sabéis, hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil